Una entrega de alimentos y ayudas realizó la territorial del Incoder en Nariño, beneficiando principalmente a familias en condición de desplazamiento. De la entrega fueron favorecidas comunidades rurales del municipio de Chachagüí. Son en dos predios que tiene el Incoder en Chachagüí, en la montana y en la floresta, y es así como entregamos la semana pasada estos alimentos, convirtiéndose en cambio de trabajo por alimentos. Es otro gran convenio que viene realizando el Incoder y esperamos replicarlo en el resto de predios que tiene el Incoder en el departamento de Nariño. Con estos apoyos se beneficiaron a 50 familias que están incluidas en proyectos que adelanta la regional Incoder en Nariño. Para nosotros como administración y sobre todo para el Estado y para Incoder, creo que es una de las importantes etapas que se desarrolla a través de este tipo de acuerdos, y sobre todo prácticamente tratando de priorizar a la gente que comúnmente se los denomina desplazados. Creo que el Incoder, el Estado y la institución, en este caso Chachagüí, simplemente sirven de garante y sirven como de articulación para que estos procesos se lleven a cabo. En este caso, agradecer no solamente al Estado, sino a Incoder, que les facilita de alguna manera alimentos, prácticamente son tres toneladas que se les entrega a los desplazados en el sector del municipio de Chachagüí. La valiosa ayuda fue de excelente recibo por parte de las familias que mostraron su agradecimiento a Incoder, como es el caso de Carmen Alicia Pantoja. Nosotros, gracias a Dios y muchísimas gracias a nuestro gobierno colombiano, al señor alcalde de aquí del municipio de Chachagüí, agradecemos muchísimo al Incoder, que son las personas que han gestionado muchísimas cosas para que nosotros en este momento nos encontremos ubicadas acá en el municipio.